Sí, está afectando bastante el COVID esta nueva variante. Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo. ¿O el martes? No tengo yo síntomas. No, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba. Entonces, estoy muy bien. Ya estoy regresando a practicar béisbol, porque me veo desgarrado y tarda mucho el desgarro. Pero ya estoy mejor, ya estoy caminando, ya estoy bateando y estoy sacando ya igual el BAC. Y ya pronto voy a incorporarme al equipo nuestro de veteranos para en esta temporada lograr batear arriba de 300. Ahora, con la pandemia y siempre necesitamos caminar y hacer ejercicios, eso nos ayuda mucho. Es medicina preventiva, no dejarnos caer, no dejarnos vencer. Y no tengo síntomas, pero sí son ya varios los que tienen COVID de esta nueva variante que conocemos. Afortunadamente están saliendo, algunos con muy pocos síntomas, un poco de calentura, pero un día no mucha garganta, básicamente. Y ya con estos medicamentos se puede salir rápido. Adelante, de todas maneras hay que cuidarnos, evitar los contagios. Lo que ya sabemos hacer, cuidarnos. Nos ayuda mucho también la vacunación. Ya tenemos como… A ver, pones la gráfica de vacunación, como 88 por ciento de vacunación. Y está avanzando mucho lo de la vacunación de refuerzo. Ya en adulto mayor, de 60 en adelante, ya estamos casi al 50 por ciento de la de refuerzo.